Muy buenas tardes, disculpen la demora, pero no me estaba cargando el internet, y ahora este, bueno, voy a dar inicio a la clase de parto prematuro. Ok, ven la imagen, ¿verdad? Sí, otra. Ah, perfecto. Lo que pasa es que estaba un poquito con dificultades acá, pero ya, solucionado. Listo. Hoy voy a tratar el tema de parto prematuro. Llámese parto prematuro o todo nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas de embarazo. Recuerden que el parto a término va de 37 semanas a 40 semanas con 6 días. Todo nacimiento antes de las 37 semanas es parto prematuro. Y este tema es muy importante, tiene mucha relevancia, porque complica el embarazo y es responsable de una alta tasa de morbilidad y mortalidad perinatal. Esta incidencia de muerte y complicaciones en el neonato se va a incrementar mientras más prematuro sea el nacimiento, ¿no? A la edad gestacional. Debe saber que un nacimiento, para considerarlo un parto, debe ser después de las 22 semanas, ¿no? Y el peso del producto debe estar sobre los 500 gramos. Entonces, este, si tenemos productos que, o sea, un recién nacido que nace entre las 22 semanas y las 28, los consideramos unos prematuros extremos, ¿no? Con mayores complicaciones. Muy prematuros se dice entre las 28 y 32 semanas. Después vienen los moderados a tardíos. O sea, moderados hasta las 34 semanas y tardíos ya hasta las 36 semanas con 6 días, ¿no? Bueno, actualmente aún sigue siendo un problema el tema de las complicaciones, a pesar de los avances en la ciencia. Bueno, siempre nos quedamos de pronto con los equipos a medias, pero igual, o sea, tenemos mucha repercusión de complicaciones perinatales, secundarias a prematuridad. Por eso es que es este tema importante que lo conozcan porque ustedes inicialmente pues van a ir a una zona urbano marginal, probablemente a hacer el serum, ¿no? Depende de dónde lo hagan, pero también deben tener conocimiento de lo que en sí encierra toda esta patología, ¿no? Esta complicación que se presenta en el embarazo. Bueno, haciendo definición de términos, este, el parto pretérmino ya se refiere al nacimiento del producto, ¿no? O sea, el nacimiento que va de las 32 a las 36 semanas o con 6 días y debe pesar más de 500 gramos porque esa es ya la definición de la OMS, ¿no? Antes era de 20 semanas, pero generalmente a esa edad nos llevan a pesar 500 gramos o al menos, o sea, 500 o más. O sea, siempre están por debajo de 500 los productos que nacen a las 20 semanas. Por eso ahora va de 22 a 36. Eso es lo que concierne al parto pretérmino. Y la amenaza de parto pretérmino ya se define como la presencia de contracciones uterinas evidenciables, o sea, si uno pone la mano sobre el abdomen, sobre el fondo uterino que sabe dónde se inicia la contracción uterina, entonces si evidenciamos contracciones posiblemente hayan cambios cervicales, ¿no? O sea, al haber contracciones siempre va a desencadenar a nivel del cerviz ya modificaciones, ¿no? Por el proceso inflamatorio, rompimiento de las fibras colágenas, elásticas en el cuello, el cuello se reduce y cuando el cuello se acorta, ¿no? O este... a menos, al menos del 50%, entonces es una amenaza de parto pretérmino o la dilatación es menor a dos centímetros, ¿no? Y ya cuando hablamos de un franco trabajo de parto pretérmino, ya este... la dinámica es mayor, hay un mayor borramiento o acortamiento del cuello del útero, ¿no? En más del 50% y la dilatación ya sobrepasa a los dos centímetros. Entonces, estas definiciones deben tenerlas en cuenta para... para saber, o sea, qué... qué es lo que están, este... tratando en ese momento, ¿no? O sea, cuál es el... el caso. Ahora, acá, en cuanto a la frecuencia, aproximadamente, según los estudios realizados, hay más de 15 millones de neonatos, este... pretérmino que nacen cada año, ¿no? Pero África y este... y los Estados Unidos tienen los índices más altos, ¿no? De sus tasas de parto prematuro. Observándose una menor tasa en Europa. Y acá, en el... en el Perú, en el Instituto de Referencia, o sea, donde es el Instituto Nacional Materno-Parinatal, se encuentra en un rango de... de 8 a 10% aproximadamente. Y este... va... eh... esto, este... bueno, es según las estadísticas, ¿no? Respecto a lo... a la epidemiología, vemos que... el parto prematuro es la causa más importante de... de... de morbilidad perinatal. Se va a presentar tanto en... en brazos únicos como en embarazos múltiples, ¿no? Y hay un 50% de los partos pretérminos que están precedidos por una labor de parto, quiere decir por contracción, porque hay otros partos, o sea, que corresponden a... a... a una causa materna, a una complicación materna o una complicación fetal cuando hay problemas en la madre, respiratorios, cardiovasculares... o sea, un problema de salud materna que induce a que uno, este... deba terminar el parto prematuramente o que el producto también esté en mal estado y una serie de más... de complicaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, si excluimos, este... las mal... las malformaciones congénitas, tenemos, este... que hay un 75 de estos partos que van a... a fallecer, ¿no? Y un 50% van a... a padecer, este... anormalidades neurológicas. Y eso no solamente es en... ahí que afecta en el momento. Eso va a repercutir en la niñez, en la vida adulta, ¿no? Y... y... pues... como consecuencia conlleva... a... a... a resultados, pues, que van a... 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 este... condicionar costos elevados, bueno, tanto físicos, psicológicos, económicos, ¿no? El individuo que tiene... secuelas neurológicas, el... el... el hecho de... de integrarse a la sociedad, el costo para el Estado, o sea, en realidad es un gran problema. Un... un... un genuato con un parto prematuro. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, si ven este cuadro, ven que hay una serie de complicaciones. O sea, tanto de órganos como sistemas. O sea, complicaciones a corto, mediano, a largo plazo. Entonces, vamos a ver a nivel de... 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 aparato respiratorio, de que van a tener, pues, el síndrome de incituita respiratoria, ¿no? Con el problema de la membrana hialdina, la displasia broncopulmonar, el apnea de la prematuridad y a largo plazo conlleva a la hiperreactividad bronquial, el apnea bronquial, la displasia broncopulmonar, ¿no? A nivel del tubo digestivo, se ve de que hay problemas en el... en el neonato prematuro de hiperreactividad broncopulmonar, hay problemas de interocualidad necrotizante, falla del crecimiento como consecuencia, hay... hay un problema acá, ¿no? En el... síndrome de intestino cold o mala absorción intestinal. A nivel del sistema nervioso central, este... es un problema ágico, este... la hemorragia intraventricular, ¿no? La leucomalacia... eh... p-ventricular, el hidrocéfalo, que conlleva a la larga parálisis cerebral, la hidrocefalia, ¿no? Autrofia cerebral o un retraso del neurodesarrollo. A nivel oftalmológico, también este... está el problema de la retinopatía de la prematuridad, que conlleva después al desprendimiento de retina, ceguera, miopía. Y cardiovascular, también se pueden observar cambios en... eh... en cuanto a que presentí potención, persistencia del gusto... ¿Perdón? ¿No se escucha? Ah... es... ¿Alguien dijo algo? Sí se escucha, ¿no? Sí, a mí tal vez sí se escucha. Ah, bien. Bueno. Ok. A nivel cardiovascular, le decía todas estas consecuencias, como a largo plazo, la persona puede sufrir no de hipertensión pulmonar o hipertensión arterial. A nivel, este... renal, hay un desbalance de agua-electrolitos y la adultez lleva a la hipertensión arterial. A nivel endocrinológico, hipoglicemia, deficiencias del cortisol, incremento de la insulina, ¿no? O sea, hay un incremento de la resistencia de la insulina. Estos pacientes son potencialmente diabéticos. Y respecto a la etiología, o sea, se hablan de múltiples factores que condicionarían el parto pretérmino. En esto, este... se hace mención, pues, a la infección intra-amniótica, que es la que se ha podido también confirmar, ¿no? Porque, eh... acá es... aproximadamente un 25 a 40% de todos los... y, eh... se podría hacer, eh... vía transplacentaria. Pueden pasar... Y, eh... hasta que ya se desencadena, pues, este... Y, este... la garnerela originales también. Estas bacterias tienen diferentes formas de... de atravesar y llegar a la cavidad amniótica. O sea, vía transplacentaria por una infección sistémica materna, que también... La otra forma puede ser en forma retrógrado, ¿no? Donde, este... va a pasar de la cavidad abdominal hacia las trompas y hacia la cavidad uterina. Y la otra, que es la más común, es la vía ascendente. Donde la... si hay infección de vaginales no tratadas, este... o a nivel del cuello del útero, las bacterias van a ascender y van a infectar la cavidad amniótica. Otra... otra, este... eh... condición que podría estar en relación al... al parto prematuro es la sobredistensión, este... uterina, ¿no? Y generalmente esto está en relación a los... a los embarazos múltiples, a los poliderapneos, ¿no? Dado que el músculo liso, este... el músculo uterino, al estirarse, va... podría, este... incrementar la contractibilidad miometrial. Y por tanto, este... la secreción de prostagatinas... eso generaría, este... de las contracciones uterinas. Respecto a lo que es disfunción cervical, está en relación a daños a nivel... Puede ser un tema congénito cuando hay, este, cuellos uterinos hipoplásicos o puede ser por un traumatismo, ¿no? O sea, un traumatismo quirúrgico puede ser, este, por un... una condensación cervical o puede ser traumático cuando en pacientes, este... con abortos retenidos, o sea, se ha tenido que hacer una... una dilatación cervical, o sea, con el uso de dilatadores también puede dañarse el cuello, ¿no? Respecto a lo que es, este, la... la isquemia utroplacentaria se dice de que cuando hay isquemia va a desencadenar la producción de los mediadores, este... contractiles, tanto ovulares como del trofoblasto. Y esto, como producto de la isquemia, ¿no? Cuando... cuando la isquemia es severa va a conducir también a necrosis de la adhesiva, va a producir hemorragias. Entonces, eso condicionaría que... que se forme la tombina y eso activaría también, este, la vía del parto. Las malformaciones de tales... per se, este, también el organismo, muchas veces cuando hay un problema de malformación, esto, a veces, se expulsa tempranamente, ¿no? Se ha rechazado por el... por el organismo en algunos casos. En otros casos, más bien conlleva partos posternos, ¿no? Porque hay algún tipo de malformación. Tipo anencefalia, por ejemplo, llevaría a un parto posterno, ¿no? Y también ahora se menciona mucho como condicionante de parto prematuro el estrés materno. Y esto, ¿cómo sería? Es este... porque hay una activación... prematura del eje, este... endocrino placentario suprarrenal. Al haber esa activación de ese eje, va a aumentar los niveles de estrógenos. Por tanto, si aumentan los estrógenos, baja la progesterona y se pierde el equilibrio y se desencadenan las contracciones. O sea, al haber esa activación, se incrementan, este... los niveles de la hormona liberadora de corticotroxina, ¿no? Eleva la producción de las hormonas esteroideas y como consecuencia, este... también... se desencadena las contracciones uterinas. Bueno, en los factores de riesgo hay muchos factores de riesgo. O sea, se han agrupado de esta manera para, este... hacer mención a... o sea, por grupos y definir, este... los que podrían estar, este... en relación al parto prematuro. Entonces, se habla de todo esto del nivel bajo... niveles de socioeconómico bajo porque estas pacientes generalmente no pueden, este... acudir al sistema de salud, ¿no? los controles. porque acá, para prevenir el parto, la piedra angular es el control prenatal. Si no hay control prenatal, entonces, la paciente estaría muy expuesta a tener un parto prematuro. Se habla también, este... de... de peso de la paciente. O sea, hay... o sea, las pacientes de peso bajo o las pacientes obesas están expuestas a tener un parto prematuro. El tabaquismo igual está, este... tiene alta incidencia en partos prematuros. Mujeres que no llevan un adecuado control prenatal. Los extremos, ¿no? Hay muchos estudios metanálidos donde se ve que realmente las edades extremas, o sea, sean menores de 15 o mayores de 40, también están expuestas al parto pretérmino. Bueno, todo esto... las infecciones que ya también está como... como número... condicionante del parto pretérmino. Marformaciones, este... útero cervicales, eh... que ya les he mencionado antes, ¿no? Aborto recurrente. ¿No? Aborto... en aborto recurrente hay que ver si la paciente de pronto no... eh... de pronto tiene un... una incompetencia cervical y, este... y no ha sido estudiada, si hay una cirugía abdominal previa en el embarazo, por ejemplo, o una complicación con una apendicitis o tiene un problema de colesistitis que debe ser intervenido, o sea, ese hecho también condicionaría, ¿no? La condización, sí, por la reducción del tamaño del cuello, o sea, la ruptura prematura de membranos o los traumatismos que pueden ser este... accidentes en domicilio, accidentes de tránsito, ¿no? Y el sobreesfuerzo físico y el estrés psíquico, ¿no? Que también está en relación al parto, o sea, y todo esto corresponde a los factores de riesgo que serían maternos. Y en cuanto a los fetales, en los casos de embarazo múltiple por la distensión uterina, ¿no? O si hay malformaciones eogéneas... lo que tiene que hacer es, este... hacer una sesión, Porque ya este... la valoración de los índices de pulsaterilidad está venido a menos y se tiene que eliminar el embarazo. En el caso de polidramnios, ¿no? Por el mismo hecho de la sobre distensión del útero, si hay oligoamnios severo, ese producto tampoco puede estar. Entonces, en este caso, uno tiene que hacer la intervención y culminar el embarazo si sea prematuro, porque debe haber algo más que condiciona el oligoamnios. O si hay infecciones, ¿no? O sea, coriognonitis. Ahora, respecto a lo que es, este... el tema de la placenta... ...que hay no se puede controlar con el reposo de... ...es imposible el feto va a morir y como consecuencia después, la madre, ¿no? Por el tema del hemorragio postparto. Anomalías en la placenta o inserciones anormales de colon, todo esto también, que podría condicionar sangrados, son condicionantes de un parto prematuro. en cuanto a los niveles de prevención, o sea, hay niveles de prevención a niveles primarios, ¿no? O un nivel de prevención secundaria. Entonces, lo que se refiere a lo que es, este, el nivel que está en relación a lo que uno, este, puede hacer para evitar que se dé el parto, ¿no? acciones que se deben tomar en la etapa pre-concesional, si ya tiene los antecedentes o si son ya en el embarazo. Entonces, acá, bueno, este tema tiene que hacer si la paciente ya tiene antecedentes de partos prematuros hasta las 24 semanas o si tiene antecedentes de que hay un problema de incompetentes de servicio por algo que ocurre el traje, 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 y el traje, Gracias. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, Dios. Bueno, se fue así de repente y bueno. Entonces, hablaba de los niveles... Entonces, en el nivel de prevención primaria, lo que se intenta acá es evitar la aparición de un nuevo caso de parto prematuro. Y acá lo que se tiene que ver son los factores maternos, revisar la historia clínica, los antecedentes de la paciente, ver la edad de la paciente, la edad gestacional. Entonces, yo, si tuvo un parto pretérmino anterior, ¿no? O sea, cuántos... ...de ver también el tema de la nutrición, ¿no? No debe estar en el extremo inferior, ni tampoco, o sea, ni por debajo de 40 kilos, ni gruesa, ¿no? O sea, de acuerdo a su talla. O sea, el IMC en promedio debe estar en 25, 30, más o menos, para que no haya riesgo. Y aparte, tomar los suplementos de vitamina, ¿no? Generalmente se recomienda a los pacientes el ácido fólico, o sea, prevenciones antes incluso para prevenir malformaciones del tubo neural. O sea, las vitaminas, ¿no? El suplemento vitamínico, incluso ahora los componentes con ácido graso de omega 3, ¿no? Que se le da a los pacientes como preventivo. Igualmente, en esta fase también ver que la paciente, si tiene estilo de vida inadecuado, se tiene que corregirlo, ¿no? O sea, dejar de fumar, dejar de beber, drogas, etcétera, el uso del dolor. Acá también le recomendamos los cuidados odontológicos. ¿Por qué? Porque si tiene una infección, podría, este, también vía sistémica al producto, ¿no? Igualmente, si hay, este, infecciones urinarias. O sea, la paciente tiene que estar acá, ok, para que entre a un, a un, este, en un embarazo. Tiene que estar ahí al libre de infecciones, tanto vaginales, de la vida urinaria, ¿no? O sea, tiene que estar con, este, una evaluación completa y estar en buenas condiciones para la concepción, ¿no? Y si ya tiene los antecedentes de parto prematuro, el índice es muy alto de que vuelva a tenerlo. Y por eso se recomienda la progesterona, ¿no? Micronizada, este, de 202 miligramos, que es el que vamos a ver después. Este, día oral, día vaginal. Y, este, si hay antecedente de inconveniencia cervical también, ¿no? El cual se puede revisar ya a las 12 semanas. Este, a las 12 semanas del embarazo, si tiene antecedente de competencia, se puede, este, se puede revisar. En cuanto a la, a la, a la, este, a la prevención secundaria, son las acciones, ¿no? A tomar, o sea, ya, cuando se instala ya la amenaza del trabajo de parto pretérmino. Entonces, este, la idea acá es, este, tratar de detenerlo, al menos dependiendo de la edad, ¿no? De gestación. O sea, sobre todo si está antes de las 24 semanas porque se requiere el tiempo para poder hacer la maduración pulmonar. Así evitar secuelas, ¿no? Mayores secuelas. Entonces, tratar de detener o revertir el, el parto, ¿no? Y esto es a través ya de la tocoli, la maduración pulmonar, la neuroprotección, dependiendo de la edad gestacional. Si hay infecciones, tratar las infecciones con antibióticos. Y, este, y bueno, si se tiene que atender el parto, ya puedes atender el parto, ¿no? Y a nivel terciario, lo que se hace es, este, minimizar los efectos de las secuelas, ¿no? Que da, este, como consecuencia el parto retérmino, para mejorar la calidad de vida, ¿no? Del, del, del neonato. Entonces, este, de esa forma es como, como, este, es la intervención. Respecto a lo que es el cuadro clínico, o sea, la, la paciente va a llegar a la emergencia porque presenta dolor a nivel del, del abdomen. O sea, a veces contracciones perceptibles. Si ella, este, no, no ha tenido la experiencia, de pronto dice cólico, ¿no? Dolor, entonces, nosotros, este, de inicio, hacemos la anamnesis, este, y ahí en la historia uno investiga antecedentes clínicos y al examen lo que vamos a encontrar, pues, este, son las contracciones, ¿no? Entonces, este, son palpables, ¿sí? Si no son palpables, también nos puede ayudar, este, a través de, del monitoreo para, para, o sea, con la carga de topografía, ¿no? Entonces, se evalúa si hay contracciones o no, eh, dónde es el dolor, si el dolor está también a nivel bajo, o ese dolor de la contracción generalmente se irradia a la zona lumbar, eh, eh, puede, este, haber algún tipo de flujo, de pronto tipo mucoso, tipo sanguinolento, ¿no?, a través de la vagina. Y, y si uno ya hace el examen a través del tacto, lo que vamos a ver son modificaciones a nivel del cuello uterino. Y la paciente va, va a mencionar que, este, tiene una sensación de presión a nivel de la pelvis porque a veces ya la cabeza ha descendido, ¿no? Si ya, este, está al menos en, en trabajo de parto. La cabeza, con las contracciones, a, a medida que el cuello, este, desciende, eh, se acorta, también, este, se puede dar el descenso, ¿no?, con cada contracción uterina. Y, bueno, hacemos, este, la historia clínica minuciosa, eh, haciendo detalle en todo lo mencionado antes sobre, sobre el historial, antecedentes. Entonces, se evalúa la dinámica uterina, este, con, toco, eh, evaluando, ¿no?, el monitoreo para visualizar si se presentan o no, este, las contracciones y se hace el tacto. O sea, y, 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 dependiendo de eso, o sea, ¿qué tenemos que encontrar en la dinámica? Por lo menos que haya una contracción en diez minutos o seis en una hora, ¿no? Pero, eh, 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 normalmente no se queda uno, pues, se evalúa en una hora, ¿no? A no ser que esté en carga de tacografía, ahí, este, también uno puede visualizar las contracciones. Y, y las modificaciones del cuello están en relación a las, a las contracciones. Mientras haya más, el cuello también estará más pequeño y, este, más blando y podría incluso estar ya dilatando, ¿no? Entonces, acá haríamos el diagnóstico del, del parto o de la amenaza de parto, según lo que se encuentre. Dentro de los exámenes auxiliares, eh, se pide todos, eh, los exámenes de laboratorio, ¿no? El hemograma básico, o sea, los básicos, este, el PCR para ver si es, hay signo de infecciones recientes, eh, grupo factor elemental, porque no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Si va a terminar en parto, o sea, tenemos que tener esto de cabeza si ella no lo tiene en su tarjeta de control primatal. El examen de orina, porque, como le decía, hay bacteriuras asintomáticas que tendríamos que comprobarla con el urocultivo. Y se hace también, este, el examen, eh, ¿no? Y el cultivo, o sea, si es que hay condiciones, porque si ya está combinada con mocos, sangre, a veces es más difícil, ¿no? Entonces, este, todo este laboratorio se pide en emergencia. Disculpen, acá está circulando. ¿Ustedes se escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero, bueno, me parece que otra vez se nos fue. Estaba un poco fallando el internet, no sé qué pasa acá. Ya. Este, luego de hacer todos los análisis laboratoriales, tenemos que hacer la ecografía obstétrica para hacer la biometría fetal y constatar, este, la edad gestacional. Ahí, eh, la ecografía del primer trimestre nos podría ayudar acá, si es que la paciente no recuerda la fecha de la última regla. Y eso lo comprobaríamos, ¿no? Y eso lo comprobaríamos con la ecografía obstétrica, ¿no? A través de la biometría. O sea, acá, pues, se mide lo que es el perímetro cefálico, el biparietal, el diámetro biparietal, la diferenciación abdominal, la longitud de su amor. Entonces, evaluamos todo eso, evaluamos la cantidad de líquido amniótico, las características de la placenta para ver si es una placenta funcional o ya es una placenta deteriorada, como suele pasar, este, en los, en los, este, en el RC1, ¿no? Cuando hay restricción del crecimiento intraútero por alguna patología instalada. Este, en todo, esto, esto, entonces, este, se, luego lo que se va a ver es, este, la, el examen de la ecografía transvaginal, que es, este, muy importante. Porque acá lo que nos va a permitir es evaluar la longitud del fémur, de fémur, la longitud del cerebro, disculpen. Entonces, este, se tiene que hacer, a ver, acá creo que está la imagen de, de cómo se mide. Sí. Entonces, cuando hace uno la, la ecografía transvaginal, el transactor va a vía vaginal y lo que tenemos que medir es el tamaño del cuello del útero. Entonces, este, este, este es un cuello que está normal y acá es donde ya, este, hay una tunelización del útero, del cuello, que significa de que ya, este, había una remodelación del cuello, ¿no? Entonces, este, este, lo importante para poder hacer esto es encontrar el plano sagital, o sea, esto, ¿no? Y poder, este, ubicar la línea media, o sea, que va del orificio cervical externo hacia el orificio cervical interno. Entonces, este, este, para tener una buena imagen, por lo menos debe abarcar, o sea, debe estar, este, la imagen bien, bien, este, ampliada, ¿no? Para poder ver bien la, la vejiga de la madre la tiene que tener vacía y, y evaluar, o sea, detenerse un poco en hacer la evaluación para tener una precisión de esto, ¿no? Entonces, los puntos de reparo son el orificio cervical externo, el orificio cervical interno y acá el, el canal cervical visible, ¿no? En toda, en toda su longitud hacia acá. Y cuando ya se visualiza esto, que es esto, el embudo, significa de que ya hay una desigualización, ¿no? Que ya, este, hay cambios acá a nivel cervical. Entonces, este, por ejemplo, esta está invertida a lo que es esta, ¿no? Esto sería esto. Y, eh, al hacer la medición, ya no vamos a medirlo de acá, obviamente, porque ya, este, se ha tonelizado, tenemos que medirlo de aquí a acá, ¿no? Entonces, acá va a haber un, un, este, un cuello acortado. De esa manera es como se hace, este, la medición del, del CERVIC. Este, este, para interpretarlo, esta longitud de CERVIC, este, de acuerdo a los riesgos, o sea, si es riesgo bajo, medio o alto, es dependiendo del tamaño, ¿no? Si está, este, en más de 25 milímetros, porque recuerden que el cuello del útero mide, este, 4 centímetros, aproximadamente 3.5, 4, en algunos dicen hasta 5 centímetros. Pero, este, entonces, eh, hacemos la medición. Si la longitud está en más de 25 milímetros, antes de las 28 semanas, es de bajo riesgo, ¿no? Porque también recuerden de que el cuello se va remodelando con el embarazo, o sea, si la paciente tiene 4 centímetros, al final no va a llegar así. Siempre se va a cortar un poco. Entonces, si encontramos un cuello que está en mayor de 25 milímetros, antes de las 28 semanas, es de bajo riesgo, ¿no? Pero, si, este, si entre las 28 y las 32 semanas, este, la longitud cervical está entre unos 20, unos 15 y 20 milímetros, tendría un riesgo intermedio. Y si está menor de 15, cuando llega a las 32 semanas, el riesgo es alto. Recuerden que si, si encontramos a las 28 semanas, 25 semanas, una longitud de cervix así corta, esa paciente va a tener un, este, un parto preterno, ¿no? O sea, va, vamos a, vamos a tener este, este, este problema. Así que, en ese caso, o sea, si hay un cuello corto de 15 milímetros, nosotros tendríamos que, de pronto, determinar un cerclaje, ¿no? Para evitar que se, se produzca el parto. Entonces, eso es lo que corresponde a la, a la ecografía transvaginal. La cardiotocografía es útil acá porque nos va a hacer el registro de la dinámica uterina. Entonces, vamos a ver cuántas contracciones se están presentando y, de acuerdo a eso, definir si, este, si es una amenaza o ya es un, o sea, o ya de pronto se va a desencadenar este parto, ¿no? Porque a veces puedes tener, este, muchas contracciones continuas. Y, respecto a lo que es la fibrolectina fetal, también que es un, un marcador, este, de, de prematuridad, de acuerdo a los niveles que se encuentren. De hecho, que esto nosotros no hacemos, que no contamos con, con el reactivo para hacerlo. Pero, o sea, es importante que lo conozcan, que también, este, existe, eh, el dosaje de la fibrolectina. Normalmente, este, es una glicoproteína que está en el corio, en la desidua y que se va a observar en niveles elevados, pero hasta las 22 semanas. Ya después de eso, va a bajar. O sea, los niveles son de 50 nanogramas por mililitro, ¿no? O sea, lo que normalmente se encuentra. Pero ya después de las 22 semanas, eso cae a menos de 50, este, nanogramas por mililitro. Entonces, este, eh, si encontramos nosotros niveles altos de la fibrolectina, después de las 22 semanas, también nos indicaría que es candidata de un, de un parto de prematur. Pero, este, en la rutina, o sea, acá no, 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 no se, no se elabora, pues, este, dosaje de fibrolectina. Pero sí, es importante que, que, que sepan que, que también es útil, ¿no? Y, eh, después, hasta acá, de pronto, este, bueno, voy a continuar. Esto ya lo hemos revisado, lo que es el tema de la longitud de CERDI. ¿Tiene alguna pregunta respecto a esto? Bueno, voy a continuar. Respecto a lo que es el manejo, eh, el manejo, este, del, del parto prematuro, eh, a todas las pacientes, pues, cuando llegan a, a la urgencia, ¿no? O al, o al tópico de la urgencia, este, uno ya va a tener que hacer todos estos, ¿no? O sea, evaluar, este, hacer la historia clínica con antecedentes de examen, la ecografía que ya hemos hablado, la carga de ecografía y todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, no todas las pacientes van a ser hospitalizadas. O sea, eso va a depender, este, qué grado de compromiso tienen para poder, este, hacer, definir si se queda o se va, ¿no? Y, entonces, eso lo vamos a ver de acuerdo a la, a lo que, este, resulte de la cardiotografía y del examen clínico. O sea, si la cardiotografía nos muestra de que hay dinámica uterina, ¿no? Al menos, esto, uno en diez, este, tenemos igual que, que dar un manejo, ¿no? En este caso, hay que hidratar a la paciente, de pronto iniciar una dosis de, muchas veces con el reposo puede ceder, ¿no? Porque también recuerden que si no sabemos a qué se dedica la paciente, de repente tiene trabajo intenso, mucho estrés, este, o infecciones, ¿no? Que pueden estar condicionando. Y de pronto, solamente dando tratamiento ambulatorio, o sea, hacen, bueno, hidratándola, teniéndola en reposo unas horas, podríamos controlar esa dinámica, ¿no? Si es que no hay cambios a nivel del cuello. Entonces, acá, pues, si no hay, este, cambios cervicales, pero hay dinámica, la vamos a tener en reposo unas dos, tres, cinco horas, dependiendo. Se evalúan, este, eh, cómo, cómo se encuentran las características del cuello y de pronto se puede, este, dar tocalítico, ¿no? Normalmente usamos, este, el niferipino porque tiene menos efectos adversos. Se puede dar la dosis de niferipino, de pronto de diez o veinte miligramos. Y, y si continúan las contracciones, se puede repetir, este, después de veinte minutos, ¿no? Si, si se dé la dinámica y no hay cambios cervicales, se puede considerar el alta de la paciente. Y indicarle, este, que haya reposo, luego de haber evaluado también, si no hay algún tipo de infección para dar tratamiento, ¿no? O sea, tipo infección urinaria o si hemos evaluado el cuello y vemos que, que el cuello del útero está, este, sin, sin, este, flujo, y si hay flujo, se da tratamiento, si no, ¿no? Si no se dé la dinámica, se tiene que hospitalizar la paciente, ¿no? Se tiene que hospitalizar porque hay una inminencia de parto, ¿no? Y mientras más precoz es peor, ¿no? Si se hospitaliza y ya, este, hospitalizada se inicia la terapia endovenosa, se debe la dinámica, se puede dar un alta precoz, ¿no? O sea, ya se controla el cuadro, la paciente se va. Pero acá, este, obviamente, también ya se tiene que haber iniciado la maduración pulmonar, ¿no? Porque en este caso, si la dinámica continúa, no sabemos si eso va a progresar. Así que tenemos que anticiparnos para dar la maduración pulmonar. Y cuando ya está hospital, este, la, la dinámica no, no se, se tiene que, bueno, hidratar a la paciente, realizar la historia, todo ya en hospitalización, este, buscar la causa posible de la, de la amenaza, ¿no? Controlar las funciones vitales, tanto maternas, el monitoreo, este, fetal continuo. Hay que confirmar la edad también gestacional, porque a veces hay mucha duda respecto a eso. Este, evaluar la vagina periné, ver si hay o no sangrado, ¿no? El tacto solamente para ver los cambios, si han habido mayores cambios o no. Estimar cuánto pesa el producto para ver, este, qué condiciones tiene el neo para poder, poder, este, aceptar, ¿no? Este prematuro, si es, este, este extremo, si es moderado, si es tardío, ¿no? Si es tardío, tiene más posibilidades de sobrevivencia. Hay casos en que se debe hacer, este, el amniocentesis para, para hacer, este, el test de Klemen o, este, evaluar, eh, eh, lisina, fofos, eh, para evaluar la madurez pulmonar, ¿no? O sea, lecitina, esfingomielina. Entonces, eh, se puede hacer, eh, la amniocentesis. O también se puede hacer, este, el control a través de, de la, eh, se llama el doble de la arteria pulmonar para ver si, si el producto es maduro o no. Y el control, este, cardiológico, ¿no? De la paciente. Entonces, estas son las medidas específicas. Se identifica, este, y se corrige. O sea, cuál es, qué cosa está, este, condicionando el parto prematuro. Y el tratamiento que puede ser con útero inhibidores o los inductores, no, o no. Tiene que ser inductores. Y son sobre todo menos de 34 semanas. O sea, los inductores de, del pulmón, o sea, para madurez pulmonar, va desde las 24 semanas hasta las 34 semanas, ¿no? En realidad, algunos, este, respaldados en estudios también pueden, este, dar después de las 34 semanas, o sea, hasta las 36, 6. Pero, este, también, o sea, no del todo, esto puede llevar también a hipoglicemia fetal. Y, por eso, este, o sea, lo recomendado es hasta las 34 semanas, ¿no? Lo que es, este, la maduración pulmonar fetal. En cuanto a los tratamientos, tenemos, pues, este, el niferitino, que es lo que da el canal de calcio, el atosiván, que es un producto muy bueno, con pocos efectos adversos, pero que no hay acá, o sea, disponibilidad del producto. Y tenemos, también, los betamiméticos, que sí, este, tienen problemas, o sea, en cuanto a que los pacientes presentan mucha taquicardia y complicaciones. Por eso, este, se usa, pues, en casos, o sea, se requiera, ¿no? O sea, no se pueda controlar de otra forma la dinámica. O sea, el sulfato de magnesio también se usa como tocolítico y en productos que son menores de 32 semanas sirve de neuroprotección, ¿no? O sea, hay que dar necesariamente como un neuroprotector y, de paso, también es un tocolítico. Y también, pues, la indometasina, ¿no? Que tampoco se puede dar, este, después de las 24 semanas por el tema, esto, del cierre de ductos. O sea, con tríndico, ¿no? Y este es un cuadro, este, ¿no? Que resume, este, los medicamentos usados para el tratamiento. En realidad, este, donde el producto que tenemos, que disponemos y que da menos efectos colaterales, es el nigeripino, ¿no? Que se da de 10 a 20 miligramos, o sea, tres dosis, por tres dosis. Y luego se puede mantener 10 miligramos a 20 miligramos, este, cada ocho horas, ¿no? Y, este, puede ser hasta una semana, ¿no? Lo que, lo que acá va a producir en la madre, de pronto hay potención leve, pero en realidad es el que da menos efectos adversos, ¿no? O sea, de estos productos, lo que usamos es el nigeripino y el sulfato cuando tenemos que hacer neuroprotección, ¿no? O sea, si el, el, este, el embarazo está en las 32 semanas, ya se debe de hacer la neuroprotección. O sea, hasta las 32 semanas. Si ya pasó las 34 semanas, no, no sé, no sé. Nigeripino. Y podríamos, este, usar la ritodrina, o sea, en caso sea necesario. Entonces, este, en realidad es el de primera línea, ¿no? Nigeripino. En cuanto a lo que son los fármacos inductores de la modulidad pulmonar, usamos tanto la betametasona como la dexametasona. Se indica después de las 24 semanas hasta las 34 semanas, ¿no? Y, este, acá lo que se esperaría, o sea, haciendo la tocolisis, es que por lo menos haya hecho el efecto, ¿no? Y que se encuentra más o menos al, al séptimo día, ¿no? O sea, entre las 48 horas uno puede decir, o sea, si hay urgencia terminal, por lo menos que llegue hasta 48 horas para que haya hecho el efecto de los porticoides. Pero el máximo efecto hasta los 7 días, ¿no? Entonces, esta sería, este, la condición para hacer la tocolisis, dependiendo del caso. Porque en realidad, cuando ya hay reducción de la longitud de cerebro y cambios, no, no, no podemos... El parto se va a desencadenar igual. Mientras más corto el cuello, mayor riesgo. Así que, este... Si nos puede durar la tocolisis hasta menos por 48 horas, genial. Algunas se resuelven. Y eso es... Bueno, ¿no? Porque ya, este, tenemos menores complicaciones perinatales. Si hay ruptura prematura de membranas, en la paciente pre-término, se tiene necesariamente que hospitalizar. Instalar los antibióticos correspondientes, que generalmente hay el esquema entre ampicilina y eritromecina. Administrar los corticoides. Y bueno, ver la conducta del parto, ¿no? O sea, una vez que ya hizo efecto el corticoide, se tiene que ver cuál va a ser la mejor conducta dependiendo del edad gestacional. De hecho, que antes de las 32 semanas, se prefiere un parto por cesárea, ¿no? Para que haya menos daño a nivel cerebral. Este, una incisión amplia y tratan el momento posible. Un traumatismo, ¿no? O sea, hemorragia interventricular. Si ya pasó las 34 semanas, este, el parto puede ser vía vaginal, no hay problema. Y bueno, esto de acá es un cuadro, este, referente a lo, a lo que se debe hacer cuando hay ruptura de membrana, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué debemos hacer si tiene 34 semanas? O sea, mientras menos semanas, las condiciones para el productor es peor, ¿no? Si se rompieron las membranas más aún. Entonces, es un acceso a gérmenes, además de la prematuridad extrema. Y sobre todo, si ya, este, en la cavidad, pues no hay líquido. También pueden haber malformaciones, o sea, deformaciones, ¿no? Por la compresión del producto. Entonces, si está entre las, acá, en realidad, los corticoides no ayudan, ¿no? Ya, este, prácticamente se trata de mantener, este, dar un tratamiento antimicrobiano. Si está entre las 24 y 31, aún se inicia el ciclo, ¿no?, de corticoides. Este, se da la antibiótico-terapia, la neuroprotección y después ver, este, la forma de culminar el embarazo. Igualmente, en estos pacientes, también, este, se inicia el tratamiento antibiótico, ¿no?, ciclo córdoro de corticoides y la energía del parto, ¿no? Si hay membranas intactas, bueno, esto, la miocentesis, para ver, este, la modulación, para evaluar, este, la, o sea, la modulación pulmonar fetal. Ver las características del líquido, o sea, si hay algún proceso infeccioso. Se instala, este, la cortico-terapia, ¿no?, y la neuroprotección. La paciente debe estar en, en, en cama. Bueno, si es, este, se puede hacer un cerclaje de rescate en buena hora, se puede, se puede, este, de pronto ofrecer a la paciente. La paciente tendría que quedar hospitalizada, ¿no?, y iniciar la tocólisis. Y, este, no hacemos tocólisis. Si, bueno, hay despedimiento prematuro de la placenta, imposible, porque hay riesgo de muerte fetal, de muerte materna, si hay eclampsia. O sea, todas esas condiciones, no, no, este, están contraindicadas para hacer tocólisis. El parto. Si es que, todo está bien, ¿no?, respecto a lo que es el, si hay buena dinámica, si el ritmo cardíaco se mantiene estable, puede ir a parto vaginal. Pero, esto, después de las treinta semanas, antes de las treinta y dos, es parto por cesárea. Igualmente, si es podálico, también el, el parto va a ser cesárea, ¿no?, y debe ser atendido por el ginecosteta, porque es un parto prematuro, es un parto de alto riesgo. Y, bueno, estas complicaciones, ya las había mencionado antes. Y, bueno, ¿cómo lo prevenimos? Bueno, modificando los estilos de vida en la paciente, si hay este antecedente de incompetencia, hacer el cerclaje, si hay este antecedente de medición cervical, este, o sea, corta, o sea, menos de, de 2.5. Antes, este, de la semana 28, se debe hacer, este, también plantear de pronto el cerclaje. Si tiene antecedentes de parto prematuro, igualmente, si ya hay este diagnóstico de, bueno, de incompetencia, le dije, también igualmente, este, dar tratamiento para las infecciones vaginales, no debe haber infecciones, hacer unos cultivos, porque eso se pide, este, como batería en el control prenatal, al inicio, y después se repite en el segundo trimestre. La paciente debe acudir a su, al odontólogo para poder hacer sus, sus controles y evitar, este, infecciones sistémicas, ¿no?, tras la sentaria. También, bueno, la esterona vaginal, le decía que se da entre la semana 16 a 34, cuando ya han tenido un parto prematuro. Y, este, mejorar el tema de la nutrición de la paciente, ¿no?, para que ella tenga todos los requerimientos. Y, tampoco se hace cerclaje cuando ya hay un RPM o hay sangrado, o hay coriognomitis. Estas condiciones contraindican el cerclaje. Y, este es un caso clínico que, de pronto, este, pueden, mire, les leo, que es una mujer de 40 años, nulipra, o sea, es una gestanteañosa, ¿no?, con gestación de 28 semanas que acude porque presenta tensión, demorada intensidad, y se presentó hace dos horas. Entonces, la señora tiene antecedentes de abortos recurrentes. Su función de vital es, aparentemente, estable, ¿no?, y cuando uno evalúa, encuentra que hay dinámica 1 en 10, con una intensidad, aparentemente, un poco alta, ¿no? La altura de uterina está en 26 kilolatidos dentro de lo normal, en el es, que hay sangrado, y las membranas están íntegras. El cervix es blando. Y, este, y hay borramiento, ¿no?, de acortamiento del cuello. La dilatación es 1, ¿qué hacemos con ella? O sea, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Con lo antes mencionado, o sea, si tiene dilatación 1, entonces, sería una amenaza de parto pretérmino, un parto pretérmino. O un trabajo de parto pretérmino, ¿no? ¿Cuál era la amenaza? Bueno, se lo dejo para que lo revisen. Entonces, el, el diagnóstico, si la paciente segura definición, claro, este, el cuello como que ya está bastante corto, pero puede ser que, que también, no sabemos mucho de ella porque es primeriza, ¿no? No hay antecedentes. Pero está con dilatación 1, ¿no? O sea, esto correspondería a la amenaza, ¿no?, de parto pretérmino. Entonces, acá hay que ver qué manejo se, se tendría que dar a esta paciente. ¿Alguien quiere decirle? Bueno. Gracias. 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 Se tiene que primero ver este tema de la prematuridad que está por debajo de 32 semanas. En principio, obviamente, se tiene que hidratar a la paciente y todo lo demás, pero lo específico acá, instalar la neuroprotección, la corticoterapia y la dinámica ya está instalada con cambios. Acá también hay que intervenir haciendo la copólisis y obviamente investigar qué condiciona, qué está condicionando la amenaza para de pronto ofrecer antibiótico-terapia, dependiendo, ¿no? O solamente requiere reposo, tal vez tendríamos que indagar sobre el estilo de vida, qué se dedica, ¿no? O si hay algún tipo de infección a nivel vaginal y todo eso. Entonces, se tiene que evaluar en concepto general y de acuerdo a ello dar el tratamiento correspondiente, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que se refiere al tema de partos prematóricos. No sé si tienen alguna pregunta de pronto o vamos por terminar la clase, porque yo les he preguntado y pareciera que no me he escuchado en la clase porque no me ha respondido nadie. Ok, chicos. La clase se terminó. No hay preguntas. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias.